Si adelante es para acá y atrás es para acá, entonces camino para atrás, camino para adelante. Dejamos los lentes. ¿Cuál era el paso para quitarme el gorrito? Paso número uno, hacer esto. ¿Acaso no me veo bonito? No me veo bonito, amiguitadito. Por eso me dice el guapo. No quiero tanto, pero ni modo. Soy Alejandro Guzmán, eternamente bello, bello, entre la noche de la iguana, seré la princesa encantada. Pero ¿qué pasa? Entonces yo soy hombre, entonces debería ser el príncipe encantado. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí. Pues el aplauso. Pero no se preocupen, porque la diversión no se acaba. Esto apenas comienza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién de ustedes ha visto la caricatura de los Muppets Baby? ¿Quién más ha visto la caricatura de los Muppets Baby? ¿Cómo es posible que de tantos hermanitos tan bonitos que están aquí, nada más uno lo haya visto? No se preocupen, ya somos dos. Nos merecemos un 10 y un aplauso. Fíjense bien, para que vean que yo soy fanático de los Muppets Baby y que gracias al internet los puedo ver. ¿Quién más ha visto la cárcel de los Muppets Baby? y no